Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. A mí me encanta ser portador de buenas noticias, más cuando empezamos la semana, que uno quiere que todo sea positivo, entonces les traigo buenas noticias. ¿Quién no ha probado por una taza de café, de café presto, que llegó en 1962 a los hogares nicaragüenses y llegó literalmente para quedarse? Conocieron también de la promoción, ya decía que yo tengo mi taza y esa taza, yo no sé si usarla o guardarla, porque si la uso tengo el riesgo que se me dañe y a Dios recuerdo que fue una campaña que realizó Café Presto exitosa y que el objetivo pretendería que todo el mundo tuviera, además de Café Presto, esa taza que grafica o que está representado ahí en el nicaragüense en ese dibujo. Está con nosotros esta mañana María José Solís, que es gerente de marca de Café Presto, para hablaros también de otra iniciativa que están impulsando y que todos los nicaragüenses deben conocer. Bienvenida, un placer tenerla por acá con nosotros. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias, Justo. Bueno, bien comentabas, tenemos ahorita una promoción de Presto. Esta promoción es parte de toda la campaña y toda la actividad de tributo hacia nuestro consumidor nicaragüense que inició desde el año pasado con una campaña a nuestros caficultores. Este año extendimos esa campaña a todos nuestros consumidores, a todos nuestros clientes, a nuestros caficultores. Entonces, tuvimos la promoción de la taza tributónica que engalanaba la pintura de nuestro pintor, valga la redundancia Jairo Sandino de Masaya. Y ahora lo que tenemos es una promoción a nuestro consumidor final, agradeciendo siempre esa fidelidad que tiene hacia su marca Presto, hacia esa taza, a ese cafecito que se toma y que tanto le deleita en la mañana. Esta promoción se trata de bonos de compra que tenemos a nivel nacional. En nuestras presentaciones de café Presto son bonos de compra de 3100 Córdoba y de 17000 Córdoba. Ok, ¿y eso cómo adquiere ese bono? ¿Cómo viene? ¿Cuál es la...? La promoción y es parte de nuestra comunicación es comprar, buscar y ganar. Ah, ok. ¿Y eso viene en los envases de las distintas representaciones? Así es, viene la etiqueta ganadora dentro de los empaques, en cualquiera de nuestras presentaciones. Así que el consumidor lo invitamos a que compre, ya sea su frasco, ya sea su churrito, ya sea su bolsa de 50 gramos y que con mucho cuidado lo abra y busque dentro del empaque el sticker ganador. Yo iba a decir eso, que tenga mucho cuidado, por favor. Cuidado, se le van los 3000... ¿De cuántos son los premios? De 3100 y de 17000 Córdoba. O sea, el chef que se va a tomar su café, tenés que tener cuidado que no vaya a ser y vaya el premio ahí, ¿ah? ¿Eso ya está vigente? Ya está vigente. Iniciamos a mediados de septiembre y la promoción corre hasta el 30 de noviembre. La etiqueta es un sticker donde el consumidor inmediatamente se da cuenta de cuánto es el bono de compra que ganó y sale el número de teléfono, que es el 1-800-4000, donde va a llamar por teléfono, se le van a pedir sus datos y se le va a ir a entregar su premio a su hogar. ¡Qué alegre, ah! Miren, tenemos 13 canastas de productos que las vamos a hacer, dos vamos a regalar con dos llamadas. Que nos hagan, por favor, para que Control nos lo ponga los teléfonos. Y la otra la vamos a hacer a través de redes sociales. Así es que ustedes y en la distancia podamos disfrutar de una riquísima taza de café presto. Ahora, esto aplica todos los establecimientos, ¿verdad? Aplican todos los establecimientos, supermercados, pulperías, clientes mayoristas. Es a nivel nacional porque nosotros queremos llegar a nuestro consumidor final. Ahí está, muchas gracias. Tenemos una llamada. A lo buena su nombre y de dónde lo llama, por favor. Sí, buenos días. María Torres Romero. María Torres. De Batalón Azul. Ok, María Torres, le vamos a hacer una pregunta sencilla. ¿Usted me puede explicar en qué consiste la promoción de café presto? Sencillita la pregunta. Entonces, este es como que llévesela. Buscar, ganar, buscar, encontrar y ganar los stickers premiados que nos manda café presto. Ok, ¿y dónde vienen? ¿En qué vienen contenidos? En los sobrecitos de dos córdobas, en las bolsas de 50 gramos y en los prestos de 150 o de cualquier tamaño. Así que está bien informado, ¿yo? Me alegra mucho eso. Cualquiera diría que estaba preparada para el premio que le entregamos. ¿Se nos fue? Si te mire más alto. Ok. En la distancia, saludos y un abrazo. Yo, amigo. Una pregunta que le podamos hacer a Elton. ¿Cuál es el número de teléfono al que tiene que llamar para reclamar el premio si sale ganador? Ni cómo ayudarte, hermano, porque no lo tengo a mano. Aquí no lo estoy viendo. Espérate, vamos a ver cómo te podemos ayudar. Vamos a rifar las tres. ¿Lo tenés a mano, Elton? Espero que no... No se nos fue, Elton. A mí me da mucho pesar cuando la gente no gana, pues, pero yo quiero que ganen. Vamos a ver de nuevo si tenemos otra llamada. ¿Aló, buenas? ¿Aló? Bueno, me avisan cuando tengamos la siguiente llamada. Por favor, vamos a rifar. ¿Aló, buenas? ¿Su nombre? ¿Aló, buenas? ¿Su nombre y dónde nos llama? Claudia Arguello, de Ticuantepe. Ah, qué bien. Qué bien que usted no... ¿Ya se tomó su tacita de café presto, temprano? Claro que sí. ¿Se levanta temprano usted? Ese es como el ritual. Te levantaste, tomas tu tacita de café y a las actividades del día. Así es, siempre. Ok. ¿Usted tiene el dato de qué? ¿A qué número tenemos que llamar? 2270-7552 o 2270-7556. Bueno, ese número que me está dando es el número del canal, ¿verdad? Ay, qué bien que se lo memorizó. Miren, no la vamos a hacer sufrir. Únicamente le vamos a decir el número, por favor. El 1-800-4000. 1-800-4000. Me tiene que decir algo bonito usted. No sé, que hoy amanecí radiante y una cosa así. Para darle la canasta, ¿oyó? Ok. Hoy es lunes, el fin de semana y con mi tacita de café presto. Ya el día está radiante. Bueno, pues mire, es suya, es suya. Muchas gracias. Venga usted a retirarla y ojalá que un día, el día que venga, yo le voy a entregar personalmente la canasta y nos tomamos un café presto. ¿Le parece? Se nos fue. Pero ¿por qué me cortan cuando estoy entusiasmado hablando yo con los...? Reiteremos, por favor, la invitación a nuestros amigos. Tiene, me imagino que tiempo limitado la promoción, ¿verdad? Tiene tiempo limitado, pero tienen hasta el 30 de noviembre para buscar los empaques, los frascos, los premios. Ya hemos tenido ganadores que los hemos anunciado en las redes sociales, tanto bonos de 3100 Córdoba como el bono de 17000. Sí hemos tenido bastantes ganadores a nivel nacional, Managua, estamos hablando de León, Chinandega, Matagalpa, Rivas. A nivel nacional están los premios. Entonces, sí, yo invito a todos nuestros consumidores a que mientras disfrutan su tacita de café presto en la mañana, a mediodía, a la hora que mejor les parezca deleitarse de un cafecito presto, también busquen esos bonos de compra que pueden ser uno de los afortunados ganadores. Ok, y hay que tener confianza en que usted va a ganar uno de estos premios. Está hecha la invitación. María José, un placer tenerla por acá con nosotros. Muchas gracias. Y yo decía, pues, que cuando hablamos de café presto estamos hablando de un producto orgullosamente nicaragüense y que lo hemos disfrutado por muchos años. 1962 estaba leyendo un dato y decía, tanto tiempo, pero sí es cierto. Desde que llegó en 1962 se quedó en los hogares nicaragüenses. Suerte, María José. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Vamos a hacer una pausa.